En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano, para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza, llega hasta su corazón, mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, y aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto iré, a buscarte donde estés, no importa donde vayas, te encontraré. Marco, perdóname, papá. Marco, el desayuno está listo, ven a tomarlo antes de que se enfríe. Voy. Como me he levantado temprano, tengo un hambre terrible. ¿De veras? ¡Mmm, qué bien huele! No recuerdo el nombre de ese señor que me dijiste que pensaba marcharse pronto a Buenos Aires. Se llama Pepino. Ah, sí, sí. Mira, he estado pensando en ello durante toda la noche. El señor Pepino debe ser una persona muy amable, estoy seguro de ello. Y comprendo que sientas el deseo de ir a ver a mamá, pero anoche estuviste un poco duro, Marco. Perdóname, papá, pero no recuerdo nada de lo que hablamos anoche. Creo que estaba un poco mareado, porque en la cena me tomé dos vasos grandes de vino sin agua. Ay, qué bueno, ya he terminado. Por lo menos recordarás que me dijiste que... ¿Qué quieres comer al mediodía? ¿Espagueti con salsa de tomate? Sí, estupendo. Ah, pero ahora que recuerdo no voy a poder comer contigo hoy. Anoche se me olvidó decirte que no vendré en todo el día. No, tienes mucho trabajo. Sí, mucho, y créeme que lo siento, no me gusta dejarte solo. A mí no me importa, de verdad. Bueno, me voy. Ay, se me está haciendo tarde. Bien, hasta la noche. A medio, a ver si te portas bien, ¿eh? ¡Hasta luego! A medio, a ver si te portas bien, ¿eh? ¡Gracias! ¡Fiorina! ¡Marco! ¡Muchas gracias por lo de anoche! ¿Estás cerca de aquí? ¿Qué? ¿Tu colegio? ¿Mi colegio? ¡Ah! No, pero yo no pienso ir más al colegio. Me pondré a trabajar como mi amigo Emilio. Él hace mucho tiempo que trabaja. Pero debes ir al colegio. Si me voy a la Argentina con vosotros, también voy a trabajar. También tendré que dejarlo. ¿Tú te lo creíste? ¡Claro que sí! Tu padre es una persona muy buena. Además, vosotros siempre estáis juntos. En cambio, mi familia está toda separada. Escuche una cosa, Marco. Estoy segura de que en este momento mi padre ya no se acuerda de lo que dijo. Olvídalo tú también. ¡Estás equivocada! Y quiero que le digas que he decidido ir con vosotros. Marco... ¡Hasta luego! ¡Fiorina! ¡Hala! ¡Buenos días, señor Girotti! ¿Ah? ¡Ja ja ja! La cara que va a poner el señor Girotti cuando vea que he venido a trabajar tan temprano. Estoy seguro de que se pondrá muy contento al encontrarme aquí. ¿Ah? Mamá... Iré a verte más pronto de lo que te figuras. Y por hoy hemos terminado, amiguitos. En pie. ¡Estoy aquí, señor Girotti! Marco. Hoy he venido muy temprano, señor Girotti. Mientras usted no estaba, he lavado todas esas botellas. ¿Qué le parece? Muy bien, Marco. Pero ¿cómo es que has venido por la mañana? Quiero trabajar todo el día. Y no pienso perder el tiempo yendo a comer a mi casa. Me traeré un bocadillo y me lo comeré aquí mismo en un momento. Sí, me parece muy bien. Pero escúchame, Marco. Desde ahora vendré mañana y tarde. Trabajando ocho horas diarias podremos atender todos los pedidos que nos hagan. Pero es que casi no hay pedidos y habrá muchos menos. Pues, ¿qué ha pasado? Ha pasado que un tipo ha tenido una ocurrencia. ¿Qué? Ha inventado una máquina. A alguien se le ha ocurrido inventar una máquina a lavabotellas. Y con eso se acabó mi trabajo. Hoy he visto esa endemoniada máquina. Puede lavar más de cien botellas en menos de una hora. ¿Qué te parece? Me ha hundido completamente. No sé qué será de mí. Tantos años de trabajo y ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? ¡Señor Llerote! No tendrás más remedio que buscarte otro empleo, Marco. Estoy despedido. Lo siento mucho. No puedo hacer otra cosa. Pero es que yo... Estoy en un gran apuro, señor Llerote. Tengo que ganar dinero para irme a la Argentina. Yo no puedo ayudarte, Marco. Son tiempos muy difíciles. Las malditas máquinas acabarán por quitarnos el pan a todos. ¡Emilio! ¡Abre, Emilio! Soy Marco. Marco Rossi. ¿No me oyes? ¿No hay nadie en casa? Bernardo, ¿estás ahí? ¿Quién es? Soy un amigo de Emilio. Quería hablar con él un momento. ¿Sabe dónde está por casualidad? No creo que haya salido de casa. ¿No? Emilio, ábrete. Busca un amigo. ¿Usted es su mamá? No, soy una vecina. Qué extraño. Ese chico no debería salir en las condiciones en que se encuentra. ¿Le ha pasado algo malo a Emilio? Sí, tuvieron que traerlo a casa anoche. Según dijeron, se hizo daño en un tobillo. A lo mejor ha ido a ver al médico esta mañana. ¿Quieres dejarle algún recado? No, muchas gracias. Volveré más tarde. Marco. Bernardo, ¿es verdad que tu hermano está herido? No está en casa. ¿Le han llevado al hospital? Oye, dime la verdad. ¿Dónde está? Se ha ido a trabajar. ¿Qué estás diciendo? Tiene que ir. No tiene más remedio porque si no va, le darán enseguida el trabajo a otro. Emilio, ¿dónde estás, Emilio? Espera, abajo enseguida. Ten cuidado, no vayas a caerte. Maldita sea. Pero bueno, no creas, no es nada importante. Ben, será mejor que te sientes un poco. Bueno, sí, un momento. Se me vinieron encima unos tablones enormes. Me pillaron desprevenido. Tienes la pierna muy hinchada. ¿No te habéis roto ningún hueso? Supongo que no. No lo entiendo. ¿Por qué vienes a trabajar estando así? ¡No debes hacerlo! Bueno, hombre, no te preocupes por mí. Después de todo, no es nada serio. No me duele casi, palabra. Tienes que tener más cuidado. Puede haber sido más grave. Sí, lo sé muy bien. Pero no hablemos más del asunto. No vale la pena. ¿Y tú qué? ¿No tienes que contarme ninguna novedad? ¿Has venido solo a visitarme? Sí. Me parece que tienes algo que decirme. A ver, cuéntame. ¿Hay algún problema con el señor Girotti? Sí, pero no importa. ¿Cómo que no importa? No sé por qué dices eso. Yo soy tu amigo y quiero ayudarte como sea. Anda, Marco, dime enseguida todo lo que te pasa si no quieres que me enfade. Está bien, voy a decírtelo. Bueno, el señor Girotti me ha despedido hace un momento. ¿Despedido? ¿Por qué? Dice que han inventado una máquina para lavar botellas y que ya no tendremos más trabajo. Ya ves, ahora que pensaba no ir más al colegio y ponerme a trabajar como tú. ¿Qué dices? ¿No vas a ir al colegio? Escucha, Emilio, necesito dinero para irme a la Argentina. ¿Quieres trabajar? Eso está muy difícil ahora. Los negocios marchan mal. Y además, toda la gente del campo que quiere emigrar viene primero a Génova para ganar algún dinero. Por eso cada día escasea más el trabajo. No veo ninguna solución. ¡Qué rabia! Ya lo había decidido. Tú sabes que me gustaría mucho ayudarte. Te daría mi empleo si pudiera. Gracias, Emilio. Eres un buen amigo. Emilio, que es hora de trabajo. Sí, ya voy, patrón. Siento no poder hacer nada de momento. No importa, ya me los arreglaré solo. Que te mejores. Gracias. Adiós. 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 Hola, señor Pepino. ¿Qué hay, Marco Rossi? Gracias por la cena de anoche. ¿Me puedo sentar con usted? Claro. ¿Quieres tomar algo? No, muchas gracias. He pensado toda la noche en la proposición que me hizo ayer. Y he resuelto irme con ustedes a la Argentina. Cuenten conmigo. Tengo algunos ahorros para el viaje. Y además, a medio yo trabajaremos con ustedes en lo que sea. Basta. Lo comprendo muy bien. Pero yo te suplico, querido Marco, que olvides la conversación que sostuvimos anoche. Señor Pepino. No me interpretes mal. Lo dije de verdad, con toda mi buena fe. Sin embargo, tú no sabes, amigo mío, que estamos pasando un momento muy difícil. La pobre Concheta está enferma, con fiebre, y sin ella yo no puedo trabajar. La desdicha nos persigue y de momento Pepino y su trupe no pueden ir a América en busca de la gloria. Ahora me doy cuenta de que es verdad lo que me ha dicho Fiorina. ¿Y qué te ha dicho, si puede saberse? Que no haga caso de lo que usted dice. Todas las personas mayores son iguales. ¡Unos mentirosos! ¡Un barco, escucha! ¡Y unos de baileza! ¡Un momento! ¡Mamá, hasta luego! Esta era mi casa. ¡Adiós! 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 Marco, eres Marco Rossi, ¿verdad? Me llamo Sandro Gobi. Tú no te acuerdas, claro, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos por última vez. Soy amigo de tu padre, quiero hablar con él de un asunto importante antes de irme de viaje. ¿Quieres acompañarme a la clínica? He olvidado la dirección. Yo tampoco sé si me acordaré. No he ido más que una vez ya acompañado de mamá. Bueno, no te preocupes, ya te acordarás por el camino. Anda, vamos. Pero a medio me estará esperando. ¿A medio? Pero si ha llamado y no había nadie en la casa. Vamos, vamos, que tengo mucho que hablar con tu padre. Una vecina tuya me ha contado que eres muy trabajador y un gran muchacho. ¿Y mamá, está bien? ¿Habéis recibido noticias? Sí. ¿Entonces es usted amigo de mi padre? Sí, desde hace muchos años. Hicimos el servicio militar juntos. Y ahora además somos colegas. ¿Qué quiere decir colegas? De modo que estos son los dominios de Pietro Rossi. ¿Los dominios? ¿Los dominios? Sandro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Admirables Pietro, tú y Ana. ¡Mamá, mamaita! Señor Rossi, ¿qué sucede Fabio? Ha tenido una hemorragia. Está muy grave. Llévela a la sala de curas. Vamos, rápido. ¿Puedo ayudarte Pietro? Doctor. Demasiado tarde. Ha perdido mucha sangre. No nos queda más que aceptar la voluntad de Dios. Sandro. Hay que hacer algo. Habrá alguna solución para ella. Piénselo usted, doctor. Se ha hecho lo posible. Si la hubieran traído media hora antes, quizá habría tenido salvación. Ahora ya es tarde. Pobre mujer. Sandro. Sé que has aprendido métodos nuevos en Alemania. Me hablabas de ellos en todas tus cartas y lo hacías con mucho entusiasmo. Ha llegado el momento de ponerlos en práctica. No podemos cruzarnos de brazos y permitir que muera sin intentarlo todo. Podríamos hacer algo, Pietro. ¿Qué? Es bastante arriesgado. Pero ya se ha practicado alguna vez en los hospitales italianos. ¿Acaso se refiere a las transfusiones de sangre? En efecto. Eso es una locura. Un acto sencillamente diabólico. Señor Rossi, usted sabe que va contra las leyes de Dios mezclar la sangre de un animal con la de un ser humano. Un momento. Yo me refería a las transfusiones que se hacen con sangre humana. En Alemania se han practicado con enorme éxito. Lo he visto. Solo los salvajes aceptarían semejante idea, pero nunca un cristiano, señor. ¿Quién se atrevería a cambiar la sangre que Dios depositó en nuestras venas? Doctor Rombaldini, no olvide que por voluntad divina Adán y Eva fueron hechos de un solo cuerpo. No pueden hacer semejante cosa. Lo dice la Biblia. No interprete la Biblia a su antojo. Dios nos ha ordenado conservar la vida. ¿Te atreves a intentarlo? No lo hagas, señor Rossi. Se arrepentirá de semejante locura. Dios será inexorable en su castigo. ¿Hay otros parientes aquí, además de la pequeña? No, el marido está en la mar. Va en un barco de pesca. Hay que hacerle urgentemente una transfusión de sangre. ¿Hay alguien que se preste a ello? Nadie. ¡Mamá! ¡María! ¡Mamá, hija! ¡No quiero que te mueras! ¡Marco, déjala que entre! ¡No quiero que te mueras! Déjala. Será mejor que vea a su madre. ¡Mamá, hija! Sandro, prepáralo todo para la transfusión. ¿Vas a darla tú? No hay otra alternativa. De acuerdo. Señor Rossi, se necesita mucha sangre. Será peligroso para usted. Puede perder la vida. Doctor Rombaldini, nosotros estamos aquí para salvar vidas humanas. No para abandonar a los enfermos a su destino. Marco, tú espera afuera, hijos. ¡Shh! 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 Ahora debo marcharme Los dos están fuera de peligro, Marco Sí Entra a verlos si quieres Hemos tenido suerte, hijo Gracias, señor Gobi Todo ha ido muy bien Hola, papá Hola, Marco Nunca me has hablado de tu trabajo He sido un estúpido Pero yo no sabía nada No lo sabía, papá Perdóname, por favor Nunca más volveré a llamarte egoísta Te lo prometo Estoy orgulloso de ti, hijo No, no estés orgulloso de mí, papá He sido malo y estúpido Porque no he querido comprenderos ni a ti ni a mamá Ahora me doy cuenta Lo siento, papá Perdóname Perdóname Vamos, ¿qué te parece si me esperas y volvemos juntos a casa? Nunca volveré a ser tan tonto Ni te hablaré como lo hice anoche Me quedaría a tu lado A esperar el regreso de mamá ¡Papá! Marco Mi mono a medio y yo Viajamos con la esperanza De ver a mamá Corremos aquí, saltamos allá Y alegres seguimos en paz Somos dos que sin temor Suben y bajan montañas Somos dos que alegres van En busca de mi mamá Mi mono a medio y yo Mi mono a medio y yo Pasamos mil aventuras Que vais a conocer Corremos aquí, saltamos allá Y alegres seguimos en paz Somos dos que sin temor Suben y bajan montañas Somos dos que alegres van En busca de mi mamá En busca de mi mamá Obes Elưprosso Estabar Obes Ilagres Coz En busca de mi mamá En busca de mivar